¿Es un mosca o una mosca? Ya no se sabe. ¿No escuchan nada? ¿Dani, ayúdame por favor? ¿Sí, maestra? ¿Parece que se vio un mosquito con la oñera? Pues, de hecho hay muchos mosquitos aquí, probablemente se metieron durante las vacaciones en la escuela. A lo mejor. Sí, ahí están. A ver, maestra, trae uno aquí. ¡Ay, Dios! No, maestra, no los mate, porque de hecho estos mosquitos son especiales. Porque son una orquesta. Uno, sí, son los mosquitos trompeteros. ¡Ah, muy bien! Los mosquitos trompeteros son llamados a formar. Tarará, tarará, cada quien a su lugar y con sus lanzas bajo el ala comenzar a volar. Tarará, tarará, es la hora del tambor. El verano los llamó. Ahora las trompeteras. Resumbando en las noches de calor. Van buscando condenar, no se cansan de atacar. Ahora los máticos se nos cae el pico de ar. Suenan las trompetas que dirige un moscazón Saludan al verano redoblando su tambor Un capitán del batallón Va tocando mientras clava su aguijón Formen otra vez la cima, por favor Trompeta Ahora el tambor Un, dos, un, dos Otra vez la trompeta El verano los llamó y acudieron con valor Resumbando en las noches de calor Van buscando donde dar, no se cansan de arreglar Comiencen a volar, vamos a cosquillos Suenan las trompetas que dirige un moscazón Saludan al verano redoblando su tambor Capitán del batallón Va tocando mientras clava su aguijón Suenan las trompetas que dirige un moscazón